De tela blanca y cabello de espigas llenas de sangre Tus recuerdos de humareda, de niño oscuro y distante De niño que estuvo triste y nadie supo quedarle Como decías América, como Málaga aparte Como decías pantalla o cantar de los cantares Tendré ya que figurarme lo maloé Yo no sé si sabes que también somos paisanos en la muerte infatigable Las barcas de dos en dos Los litorales y nada, el Manuel Era yo un niño en el parque Y ya estaba tu dolor en las memorias del aire ¡Gracias! 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 En busca de un mundo mejor, de Karl Popper. Me llamo Pepe, Pepe Carvalho. Y estoy guisando una pierna de cordero lechada a la cerveza. Los nombres de los platos de cocina impresionan mucho. Pero los procedimientos suelen ser rutinarios, fáciles, obvios. Este mismo. Un sofrito de cebolla, puerro, zanahoria, ajo y tomate. Luego, la pierna de cordero troceada y enharinada, rehogada en el sofrito. Un litro de cerveza. Algo de agua, por si se tiene miedo a la cerveza, al exceso. Aunque cualquier bebida cocida pierde el alcohol. Sal, pimentar, fuego lento y la suerte está hecha. Señor Montalbán, ¿por qué quema libros su personaje, Carvalho? Eso demuestra lo diferentes que somos, Carvalho y yo. Él quema libros y yo los escribo. Pepe Carvalho quema libros para vengarse de la cultura porque no le ha enseñado a vivir. Pero esa es su excusa. Yo les diré confidencialmente que en algunas novelas de Carvalho quemo libros a manera de pequeños chistes culturales. ¿Chistes culturales? ¡Quemar libros! ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué modo que me manda? Si él quiere quemar libros para hacer chistes culturales, pues yo los quemo. Estoy obligado a hacer lo que hago y a ser lo que soy. Yo vivo sin vivir en mí. Que tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. ¿Y esa quién coño es? Gracias, Paloma. Y perdónenme por la pedantería de la frase literaria, pero es que soy carne de literatura. Soy un personaje literario. Bueno, mejor dicho, subliterario. Porque protagonizo novelas más o menos policíacas. Y digo más o menos policíacas porque así es como las califica el autor. Al que en el fondo no le gusta que le consideren un autor de novelas policíacas. Más o menos policíacas. El autor es muy dueño. El autor es muy dueño. El autor es el asesino, el asesinado, el investigador privado, la chica del bar, la puta de oros, la madre que lo parió. ¿Verdad que así dicho parece una consigna fascista? No. ¿No le recuerda lo que dijo Gary? Es decir... Es decir... Pues bien, según mi autor yo que he morido es para vengarme de la cultura que no me ha enseñado a vivir. Por lo tanto yo puedo parecer a los lectores un fascista. Mi autor me presenta como un fascista. En las entrevistas con un vasito de whisky en la mano. Prepotente y tierno como un pudin si el periodista es una mujer. Prepotente y receloso como una vara si el periodista es un hombre. Pero lo que nunca cambia es la tipificación de Pepe Carvalho. Yo soy un recurso técnico que cocina y quema libros para vengarse de la cultura. Mi hijo predilecto, ese niño pequeño que todos los hombres llevamos dentro, se niega a crecer. Se queda pequeño o a media hasta como un gallardón insuficiente. Sea cual sea la mujer que mete en mi cama la autora alcahueta. Yo soy el culpable. Yo soy el que debería estar a la altura de las mujeres que me desnuda. Y sin embargo no se me levanta. En sabotaje olímpico, el autor me echa encima a una culturista lujoslava. Proteína pura. Hija natural de Tito, por más serios. Y yo me niego a ser violado. Pero mi hijo predilecto no. Mi hijo predilecto al cabo de tres novelas de ausencia, se levanta, se empina en busca de la musculatura acérica dentada de la culturista. Yo soy el que hace el ridículo. Pero es que un escritor debe sorprender. No hay seducción sin sorpresa. Y el escritor no es otra cosa que un exhibicionista. Un exhibicionista que no tiene el valor de ponerse la gabardera e irse a los parques públicos a hacer de exhibicionista como Dios manda. No, eso sería demasiado arriesgado. La realidad es una amenaza, un riesgo. Y el escritor la mete en las páginas como si la coleccionara, como si modificando palabra tras palabra. El que hace de exhibicionista en esa mentira impresa que llamamos novela es el personaje. Yo, por ejemplo. Yo soy Gugmet, pero veo su técnica con el pescado. Que he sido comunista antifrangista, pero también exagente de la CIA. Que tengo pasado cultural, pero quemo libros. Yo trato de sodomizar a Jess. Yo trato de sodomizar a aquel precioso culo prieto y ancho como dos océanos. Y es evidente que trato de hacerlo porque ella es una niña rica y se merece que la enculen. Que la encule Pepe Carvalho. Un superdetective del proletariado urbano de la Barcelona de la posguerra. Una rata. Una rata de las perdedoras de la historia. Pero el autor sabe que Jess no debe ser sodomizada en nombre de la veracidad de la novela. No de cualquier consideración moral o a consecuencia de haberme consultado. No. Sino en nombre de la veracidad de la novela. Y no la enculo. A pesar de que está drogada y es propicia, no la enculo. Pero ahí ha quedado esa guarrada. Y hay que compensarla. Por eso al final, suelto a la muchacha como si fuera una paloma de huesos demasiado frágiles para mis manazas de Frankenstein. De hombre lobo sodomizador, de chicas de la alta burguesía, de culos oceánicos. Cerrá la muerte. Y habrá i tuoi occhi esta muerte que nos acompaña del mattino a la sede. y habrá la muerte. 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 Ahora, aquel día sabremos también que eres la vida, y eres el nada. Para todos la muerte, a un mirar, verá la muerte y habrá tus ojos. Pero él, él tiene respuesta para todo. La novela policíaca es la poética del capitalismo salvaje. Pero es que ha habido alguna vez un capitalismo que no haya sido salvaje. Me maravilla la disciplina verbal de los escritores. O bien se harán que existe un capitalismo salvaje, pero también un capitalismo civilizado. ¿Dónde? ¡Nos vamos a cajar! Pues que sepáis que no sois las únicas. Pero no debo meterme en política. ¡Pasen, señoras y señores! ¡Pasen y podrán ver la reproducción del asalto al Palacio de Invierno por las hordas marxistas! Y la momia de Lenin, recitando las tesis de abril. Presenciarán una escena de amor entre Lenin e Inés Ahramán, sin quitarse el camisón con ventanilla. Y a Stalin, estrangulando a su tercera esposa. No se pierdan, señoras y señores, la defensa del Spalingrado, amenizada por la llegada del séptimo de caballería y el gran circo de Búfalo. La crisis de los misiles año 1962 verán a Fidel Castro convertido en un efecto especial de Spielberg. ¡Pasen! 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 ¡Ay! Porque no sé por el que me hago mala sangre. ¡Jejeje! Al fin y al cabo, yo no intervengo en la historia. Yo soy un foyer. Mi oficio es el de investigador privado. Atiendan el adjetivo. Privado. ¿Investigador privado? Pero antes de la llegada del capitalismo salvaje no necesitábamos investigadores privados, ni tanto abogado, ni psiquiatras, ni gestores, ni tanto especulador inmobiliario, banquero corrupto, ni tanto político chorizo. Ahora dependemos de los intermediarios para que nos ayuden a sobrevivir en la jungla del asfalto. Título de novela policíaca, por cierto. El abogado es el gestor que nos ayuda a estar en orden con la ley y la administración. Los gestores propiamente dichos nos ayudan en la cuestión de pagar impuestos. Los psiquiatras nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos, a dejar de tener miedo de nosotros mismos. Si no fuera por los psiquiatras nos daríamos tanto horror a nosotros mismos que nos suicidaríamos como kamikazes lanzándonos contra todos los espejos que nos repiten. Y finalmente, el investigador privado, un huele braguetas. Este es el nombre que nos otorga la policía pública, porque según la ley solo podemos investigar casos de adulterio. Bueno, también algunos de espionaje industrial, pero básicamente casos de adulterio. Y cualquier investigador privado que se precie sabe que el primer recurso de su oficio es oler la bragueta. No está mal, ¿eh? Para un detective privado que además es un recurso técnico y que jamás, jamás conseguirá ser un socialista científico. Es mi enemigo interno. Convivo con mi peor enemigo, invisible. A veces me miro en el espejo. ¿Dónde? ¿Dónde estás, presión descompensada? Y me llega un susurro amenazador desde el fondo de mis venas. Un susurro que me dice No llegarás al año 2000. ¿Dónde? ¡Basta! Yo, el recurso técnico, la criatura del autor Frankenstein hecho a piezas, mitad comunista, mitad agente de la CIA, mitad culto, mitad quemador de libros, amante despectivo y adolescente romántico entre las mujeres imposibles, voy a contar toda mi verdad. Insisto, mi verdad. He sobrellevado durante 25 años mi condición de excomunista, pasado a las filas de la CIA, en uno de los momentos más sucios de la Guerra Fría, bajo la sospecha incluso de haber matado a Kennedy. Es él, es él el que me hace decir esas chorradas. Ha comprendido que no tiene coartada para matarme y quiere que yo mismo me condene ante un público históricamente tan hipersensible. Un público que detesta a los ministros del interior, aunque sean ecosocialistas, ¿verdad? Un público que seguro que rechazaría a un Estado basado en los secretos de Estado. Un público que jamás votará un partido que apueste por la doble verdad, la doble moral y la doble contabilidad. Un público que exigirá la eficacia de la razón bondadosa en las normas de conducta ciudadana. Ustedes son como yo, unos idealistas, unos recursos técnicos. Entre los sueños de nuestra generación jamás figuró el del poder. Ustedes son así, ustedes son extraordinarios. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Viene a mi recuerdo la taberna Yo tuve sueños, hermosos sueños Y los compañeros del ayer Y respuestas a preguntas ¿Dónde fuimos juntos tan felices? Respuestas que se han muerto Pensando en el futuro por hacer Pero siguen las preguntas Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud Que llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer Oh, entre los sueños de nuestra generación No figuraba el del poder Ni tan siquiera el del poder literario Queríamos ser perdedores Vencidos, añorados, con dignidad Hoy pasé otra vez por la taberna Y un reflejo extraño en los cristales Mi rostro no logré reconocer ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la... Pero un detective privado No puede asustarse ante la muerte Ni ante los abismos del tiempo ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.